Más de 13.000 estudiantes retornan a clase este lunes 14 de marzo en la provincia de Ascope. En tanto, funcionarios del UGEL fiscalizarán apertura del año lectivo en diferentes instituciones educativas. Todavía no tenemos la data, puesto que la matrícula concluye el 30 de abril, pero aproximadamente unos 13.000 alumnos estarán empezando las clases el día 14. El año pasado nosotros estamos involucrando a las autoridades locales para que nos acompañen a la UGEL, a las diversas instituciones educativas, para el inicio del año escolar. El alcalde o una personalidad representativa estará asistiendo a una institución educativa conjuntamente con un representante de la UGEL a hacer la apertura del año escolar. Yo por mi parte estaré en la localidad de Pampa de Jagüey, un sitio alejado que pertenece a Chicama, a hacer la apertura del año escolar. El director de la UGEL Ascope, Enrique Aranata Fur, indicó que todas las instituciones educativas están 100% listas en materia de infraestructura para recibir a los estudiantes. Bueno, esto se viene por etapas. El año pasado se empezó una primera etapa que concluyó por junio-julio y la siguiente etapa que ha concluido en diciembre y enero. Eso sobre todo para mantenimiento, para hacer frente al fenómeno del niño. Eso está concluido. Ahora viene otra etapa que ya se aprobó un presupuesto nuevamente para mantenimiento, pero todavía no se hace efectivo. Pero de todas maneras ya se ha hecho el conocimiento de los directores sobre la nueva etapa. Pero de todas maneras se está trabajando porque es uno de los compromisos que adquieren las UGELs a nivel nacional, porque tenemos que cumplir con esos compromisos ante el Ministerio de Educación y nosotros hemos cumplido al 100% todo ese trabajo. Asimismo, habló sobre las cinco instituciones educativas de la provincia que este año tendrán la jornada escolar completa y las medidas que se han adoptado para cumplir con este nuevo reto educativo. El año pasado el Ministerio de Educación focalizó a cinco instituciones educativas. Este año se han integrado cuatro, o sea que tenemos nueve. Bueno, las cuatro, las nuevas es Víctor Raúl Ayala Toro de Roma, Libertad de Casagrande, Ramón Castilla de Ascope, Inca Garcelo Azulá Vega de Chiclín. Son las nuevas instituciones que el día lunes ya no se darán los alumnos hasta las 1 y 30 de la tarde, sino hasta las 3 y 30, con un nuevo sistema innovador, porque ese es un programa que da facilidades y faculta al alumno a aprender de una manera más objetiva. ¿Por qué? Porque con la jornada escolar completa se forman las aulas funcionales, una aula de inglés donde se equipa con computadores exclusivamente para inglés, una aula funcional de comunicación, matemática, para todas las áreas. Entonces, antiguamente o hasta el año pasado, los alumnos o los que rotaban eran los docentes, el docente de matemática pasaba para las aulas, hoy no. Ahora los que van a rotar son los alumnos. Van a su aula de inglés, termina de inglés, van a su aula de matemática, entonces, y de esta manera entonces se va a dar, digamos, una mejor calidad educativa. Donde ese es, también viene acompañado con problemitas esto, que es la adecuación, en primer lugar, al horario, la adecuación a los alimentos. Digamos que son problemas un poquito que hay que tener en cuenta. Ya nosotros, seguridad, claro, ya era un mes más o menos, nos hemos reunido también con los alcaldes, con las fuerzas viedas de la población, alcaldes, ministros del interior, policía, municipalidades, para ver, digamos, la manera o la forma en cómo podemos apoyar a este nuevo sistema. Que es muy bueno, lógico, que es muy bueno, pero así como bueno, también viene acompañado con ciertos problemitas, como estoy diciendo, cuáles son esos, y sobre todo la seguridad. ¿Cómo se van a mitigar estos problemas? Bueno, ya se, ya se han hecho las coordinaciones, entonces en esas instituciones educativas va a haber, va a haber la participación de Serenazgo en la localidad donde es Serenazgo, y también la policía se ha comprometido a apoyarnos, para, por lo menos, para hacer, digamos, un seguimiento, o estar presente, digamos, en el momento de entrada y salida de estos alumnos.